Música Grata con otro señores, se llama la muestra de Graciela Taquini que está ahora con nosotros Graciela se dedica al videoarte, sos una pionera absoluta del videoarte cuando ni se hablaba de videoarte, ahí estaba Graciela Taquini, ¿no? Así es, en realidad yo soy una cinéfila que estudió historia del arte y que se dedicó a la historia del arte y en algún momento hago un switch en mi vida, me dedico a la obra de Preloran, al cine antropológico, a estudiarlo ¿Cuándo se produce ese switch? Y en el 75 hago un curso sobre él y me atrapa, sobre Preloran y me atrapa y en el 83 o en el 84 yo voy buscando un lugar porque me había peleado con una directora de un museo y necesitaba trabajar en algún lugar del gobierno de la ciudad, en ese caso era la municipalidad Claro, porque eras empleada, te tenías que pasar a otro sector Y entonces Elena Oliveira y Remo Bianchedi en plena democracia, estaban en el San Martín, en Artes Plásticas me dicen, vení a trabajar con nosotros y vos que te gusta tanto el cine ¿Qué podés hacer con respecto al videoarte? Y es así donde yo empiezo a averiguar un camino nuevo, un camino nuevo y distinto que me llevó inclusive no solo a ser una teórica o una gestora, sino también un camino artístico Claro Con lo cual, y que por primera vez muestro ante el público todo junto en esta muestra como ves, hago las cosas con bastante... Tiempo Tiempo Sí, te tomas tus tiempos Me tomo mis tiempos Acá hay trabajos tuyos y trabajos dedicados a vos, trabajos de otros artistas que trabajan sobre vos Sí, hay... Es como un homenaje también, vamos a decir, ¿no? Sí, digamos, el homenaje es que me hayan dado la Cronopios, que me parece que es una sala mayor de Recoleta Así que ya empezamos en ese sentido, con lo cual casi me muero porque el video es algo intangible y cómo ponerlo en ese lugar tan enorme Yo tengo poca obra, no tengo una obra Yo empecé a hacer mis primeros pininos en video en 1988, pero mi obra es bastante esporádica y es en el 2000, y a través de la relación que uno tiene con el arte digital que es mucho más sencillo hacer, era mucho más sencillo que hacer video en los 80 o los 90 Muy bien, claro Este, donde yo hago una producción un poco más continuada Y este, y sí, hay muchos retratos, retratos desde sublimes, como puede ser el, este, uno que me hizo Arturo Aguiar donde yo parezco como la Magdalena Penitente en una cosa barroca que estoy dejando mis, que se llama Vanitas que estoy dejando mis joyas para dedicarme a lo espiritual y luego hay otros retratos muy graciosos que me ven como personaje, como Pucca, como Simpson, como Abacán Sí, pero que lo ve de afuera, yo voy y miro la muestra y le debe pasar también a la gente que la va a ver, al público Uno lo que transmite eso es que te tienen mucha admiración y mucho cariño mucha gente porque eso es lo que transmiten estos retratos o todas estas instalaciones que se ven alrededor tuyo No sé si mucha gente ha logrado que la retraten tanto y que le hagan tantos homenajes Más allá de tu obra, sos una pionera en esto del video de arte y has ayudado a mucha gente Eso acá se nota, viste caminos En una experta en hacer links, en hacer vínculos, en juntar a la gente Sí, en ese sentido esto me ha enriquecido mucho y además yo he hecho obra en confabulación con gente Ahora, ¿qué pasa con todos esos trabajos? Porque hay mucho movimiento alrededor del video de arte Hay pocos lugares de exhibición, ¿cómo se maneja? Mira, el video de arte siempre está a punto de morirse Por suerte renació gracias a esto de lo digital en el sentido de que los hardware y software fueron mucho más sencillos Entonces la entrada de los artistas visuales al video de arte fue muy interesante Y ahora no hay artista de ningún tipo que no haya hecho alguna actividad con video Bueno, ¿hasta cuándo está tu muestra en Recoleta? Hasta el 11 creo No, hasta el 18 se prolongó Hasta el 18 se prolongó porque va mucha gente entonces Va mucha gente Hasta el 18 de septiembre Es entrada gratuita Por supuesto, como todos los Recoleta Tiene un... el día 7 se va a presentar un catálogo maravilloso compilado por Rodrigo Alonso Y la muestra tiene un diseño con unos cubos increíbles Sí, todo el centro, bueno, ya la van a ver y estamos viendo imágenes también Todo el centro de esa sala maravillosa que es la Sala Cronopios hay unos grandes cubos Ahí uno se puede poner sus audífonos auriculares e interactuar con una serie de... Sí, no solo hay videoarte sino que hay una instalación sonora, una instalación... Y también hay eventos, ¿no? Estos días también se organizan algunos eventos Sí, películas, películas que de alguna manera tienen que ver con mi historia Es un homenaje, un homenaje a Graciela Takini Gracias Graciela por haber venido Acuérdese que está esta muestra en Recoleta hasta el 18 de septiembre entonces Nos vamos a un corte, ya volvemos ¡Gracias!